Acaba de una vez por todas, no me dejes desangrando así. Acaba de una vez por todas y te vas a ir. Acaba de una vez por todas con mi corazón, que no merezco estar sufriendo por tu cruel traición. Acaba de una vez por todas que no puedes ver, que ya bastante estoy sufriendo al perder tu querer. Pero antes que te vayas con ella, ven y dame un besito de amor, para probar ese veneno que me está matando de dolor. Acaba, no me dejes media muerta aquí en la batalla de tu amor. Acaba, que de nuestro amor tan tierno ya no queda nada. Acaba de una vez por todas con mi corazón, que no merezco estar sufriendo por tu cruel traición. Acaba de una vez por todas, que no puedes ver, que ya bastante estoy sufriendo al perder tu querer. Pero antes que te vayas con ella, ven y dame un besito de amor, para probar ese veneno que me está matando de dolor. Acaba, no me dejes media muerta aquí en la batalla de tu amor. Acaba, que de nuestro amor tan tierno ya no queda nada, que dolor. Acaba de una vez por todas con mi corazón. Acaba, que de nuestro amor tan tierno ya no queda nada, que dolor. Acaba, que de nuestro amor tan tierno ya no queda nada, que dolor. Acaba de una vez por todas con mi corazón. Acaba de una vez por todas con mi corazón. Acaba, que de nuestro amor tan tierno ya no queda nada, que dolor. Acaba de una vez por todas con mi corazón. Gracias por ver el video.